¡Gracias por ver! Buenas noches, le damos nuevamente la bienvenida a este programa que intenta aclararle y ponerle al día del trabajo que se está desarrollando y realizando desde el Ayuntamiento por parte de las diferentes concejalías y por parte de los diferentes políticos que trabajan en pro de nuestro municipio, del municipio de Benalmádena. Ya hemos hablado en semanas anteriores con algunos de los representantes de los portavoces de los partidos que actualmente están en el gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena y hoy tenemos con nosotros a otro de esos representantes. Concretamente estamos con Bernardo Jiménez que es el portavoz de concejales no adscritos. Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Esto de concejales no adscritos, esto me lo tiene que explicar tú. Yo te lo explico. Bueno, como gran parte del municipio sabe que nosotros nos presentamos en las pasadas elecciones municipales bajo las siglas de Ciudadanos y bueno, sacamos tres concejales. A partir de ahí empezamos a trabajar dándole apoyo al PSOE, a Víctor Nava como alcalde, después de varias negociaciones con todas las formaciones políticas y demás. A partir de ahí empezamos a trabajar desde la oposición de manera constructiva y buscando siempre la estabilidad política que era uno de los principales pilares que llevaba nuestro grupo. Y bueno, las diferencias internas con nuestro partido nos llevó a que en marzo de 2016 se produce un expediente disciplinario contra mí por un tema interno y finaliza en exclusión. A raíz de aquello, pues mis concejales también son expedientados y solicitan también la baja del partido y de esa manera pasamos los tres concejales al grupo no adscrito. Y ahí estamos trabajando ahora. No representamos a ninguna sigla, con lo cual tenemos una libertad para trabajar por nuestro pueblo y llevar nuestro proyecto, nuestro programa electoral que fue con el que nos presentamos en estas elecciones pasadas del 2015. No es lo habitual, Bernardo, pero quizás sea hasta más cómodo porque no hay nadie por detrás que te esté diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, nosotros, y lo tengo que decir así de claro, cuando conocemos el proyecto de Ciudadanos hace bastantes años siempre creíamos nosotros de que, y así nos lo decían, de que nunca hay que poner los intereses del partido por encima de los intereses de los ciudadanos y esas eran nuestras políticas. Y con esa bandera fue la que yo fui trasladando a todos los vecinos de Benalmádenas para que después no viniera esa situación de que el partido obligue a dar apoyo a un partido cuando no tiene ningún sentido, o mociones de censura que, como bien sabes, en Benalmádenas ya vamos sufriendo durante diez años dos mociones de censura con cuatro alcaldes y eso ha sido totalmente una parálisis en lo que era la estabilidad y la evolución para nuestro pueblo. Y ahora, pues, curiosamente, que no es una cosa que es verdad y que no se tenía muy en cuenta de que, perdón, los 240 concejales, que ya somos no escritos a nivel nacional, diputados autonómicos y diputados provinciales, que sí es cierto que el 99% somos de Ciudadanos, que también es cierto que hace unos meses se hizo por primera vez la historia de la democracia un congreso de concejales no escritos y que eso se hizo en Valladolid y ahí en Valladolid tuve la oportunidad de conocer a todos y prácticamente a todos le había ocurrido lo mismo. Es un poco lo que los partidos, incluso decir que estos partidos que banderaban que eran la nueva política, al final, pues, no era tan nueva política, ¿no? Y ahora estamos aquí. Quizás estos partidos que han nacido y que han salido a última hora, bueno, pues, ha habido desilusiones, ¿no?, por parte de algunos de los que habéis participado en ellos, ¿no? Bastante, bastante, porque, evidentemente, al final, bueno, tenemos casos aquí, en concreto, como es la Junta de Andalucía, un programa electoral tan bueno y una necesidad de llevar una reducción del impuesto de sucesiones y hoy ha sido noticia, por ejemplo, que Juan Marín, el presidente que abanderaba la rebaja del 99% del impuesto de sucesiones, pues, lo ha rechazado y lo ha votado en contra, con lo cual, poco sentido y poca coherencia en su proyecto y en su programa. Y eso, al final, seguramente viene motivado por esas negociaciones que a veces Madrid y Barcelona se producen a nivel nacional, que no se tiene en cuenta la situación de cada ciudadano en sus tierras, ¿no? Y eso, pues, quiera o no quiera, al final la gente termina desilusionando un poco, bueno, se desilusiona sobre todo porque ve que estos nuevos partidos no están realizando esa nueva política con la que decían y que abanderaban siempre las campañas, ¿no? Entiendo que la situación que tenéis ahora de no adscritos es transitoria. ¿Iréis a formar un partido nuevo? Correcto. A raíz de ese congreso de concejales no adscritos, pues, allí conocimos a José Enrique Aguar, presidente de una plataforma cívica que se llama Contigo Plataforma. Y, bueno, la verdad es que el proyecto como tal nos gustó y todos los detalles que José Enrique nos trasladó, pues, nos ilusionó de nuevo, algo que ya habíamos perdido con este tipo de situaciones que habíamos vivido. Y el éxito ha sido tan grande que, al final, José Enrique se ha visto a la obligación de pasar a partido político. Concretamente, hace cuestión de un mes, el Ministerio del Interior ya aceptó los estatutos nuevos del proyecto un partido político que se llama Contigo Somos Democracia, bajo la sigla CSD, y que, bajo esta sigla, vamos a intentar dar esa nueva política, no vamos a decirla, ni tampoco vamos a decir antigua. Lo que vamos a hacer es buena política, que es lo que merece el pueblo de Benalmádena y, por supuesto, España, porque a nivel nacional ya hay casi 200 agrupaciones formadas en toda España y, bueno, cada día el número de afiliados se van sumando mucha gente, también, ¿verdad?, concejales no adscritos de otras formaciones políticas, gente que nunca había estado en política y se está sumando ahora, y la verdad es que estamos bastante ilusionados. Y yo, como responsable provincial de Málaga, que tengo la misión de intentar abrir agrupaciones en toda la provincia de Málaga, puedo decir ya que ya Benalmádena, por supuesto, es una de ellas, Mijas, también ya la tenemos abierta, Rincón de la Victoria, Torremolinos, en breve será Abel en Málaga, y si no pasa nada, en Nerja, que también ya he tenido contacto con la concejala de Ciudadanos, que también ha sido expedientada, curiosamente, precisamente por no apoyar una moción de censura en Nerja y que seguramente pasará el Grupo Nájito en los próximos días. O sea que podemos decir ya que para las próximas elecciones tenemos un nuevo partido. Con toda la seguridad y vamos a estar en todas las administraciones, tanto locales, autonómicas, como nacionales y europeas, ya que somos un partido de centro, europeístas y, bueno, con políticas socioliberales. Es curioso, decías antes, Bernardo, que Benalmádena ha tenido una transición, unos momentos en años anteriores en que ha habido muchos alcaldes, ha habido muchos cambios y, sin embargo, ahora habéis cinco partidos, estáis actualmente gobernando y, bueno, parece que hay una buena unión, que os lleváis bien, que no hay problema, que gobernar cinco partidos puede resultar complicado. Sin embargo, parece que hay entre todos vosotros una relación cordial y buena en vías de trabajar por Benalmádena. Claro, eso es lo que quería decirle, ¿no? La verdad es que al final nosotros lo que hacemos es gestión y trabajar cinco partidos políticos podía parecer un poco algo que... Sí, desde fuera se ve como estos se van a matar. Claro. Entonces no se puede llevar todo bien. Sin embargo, no ha sido así, hemos conseguido buscar ese consenso, más dejar claro... Es un ejemplo, yo diría que es un ejemplo. Sí, bueno, ya teníamos ejemplo, ¿no? En Italia también salió bastante bien. Pero en Italia nos pilla muy lejos. Sí, pero es cierto que cinco partidos conformados y, sobre todo, algunos de izquierda, o casi todos de izquierda, nosotros somos más de centro, pero hemos llegado cada uno en sus delegaciones, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, nos respetamos todos, colaboramos entre nosotros sin ningún tipo de problema y la verdad es que nuestra situación ahora mismo es muy estable y seguimos trabajando todos porque lo que más nos interesa es el pueblo de Benalmádena y eso está por encima de todo. Lo vuelvo a decir, es un ejemplo. Yo me parece que es un ejemplo para muchos municipios porque, desde luego, el fundamento es trabajar por un pueblo, por un municipio, por unos ciudadanos y, bueno, sea uno del partido que sea lo que hay que trabajar, que es lo importante. Por supuesto, siempre, cada partido acentúa más su ideología política y siempre se respeta, claro, por supuesto. Pues si te parece, vamos a hablar de la gestión porque, bueno, pues desde tu parcela, desde tu grupo, lleváis a cabo una gestión importante dentro del municipio porque tenéis unas concejalías que mueven muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar por mi compañero Óscar Ramundo, que es concejal de Urbanismo, Vía y Obras y la verdad que Óscar está haciendo una labor encomiable, ¿no? Puedo decir con todo el orgullo que es el concejal que más hora trabaja en nuestro ayuntamiento. Es el último en salir, ya no solo a nivel político, sino a nivel funcionario y así es, ¿no? Óscar es una persona muy ordenada y muy organizada y le gusta todo hacerlo muy bien. Además, por supuesto, tiene una base que es arquitecto y, bueno, el conocimiento que él tiene de todo el campo urbanístico, evidentemente, mucho mejor que el que tiene. ¿Y qué podríamos destacar de esta concejalía concretamente? ¿En qué está trabajando actualmente para Benalmádena? Bueno, entre otras cosas, primero buscar los proyectos y las parcelas, por ejemplo, para el nuevo instituto en Retamar, algo que es un trabajo que ha tenido que, porque había terrenos que no eran municipales y ha tenido que hacer una gestión ahí bastante con las propiedades y permutar lo que son los terrenos. La senda litoral que se lo ha trabajado es, porque cuando llegamos, tan solo había un proyecto con cinco metros y medio de senda litoral. Digamos que este es un proyecto que intenta unir, bueno, el litoral en este caso, pero a toda la provincia de Málaga. Claro, eso es lo que entendemos. Es la senda más larga que existe. Efectivamente, la senda más larga del mundo y, aunque la nuestra todavía no está ejecutada, sí es cierto de que ya está aprobado el proyecto. Diputación que estuvo hace poco, el presidente Elias Bendodo, con los técnicos, nos ha dado una pequeña modificación en la playa de Carvajal, donde, bueno, teníamos previsto una senda con madera, como tiene Mijas, y que deseamos que ese mismo modelo, que estas Mijas, pues también nos la acepten aquí, en la playa de Carvajal, porque es verdad que va a pasar por la arena, es zona marítima terrestre y que no se puede hacer obra, evidentemente, ¿no? Entonces, pues sí, se puede hacer un paseo de madera, como tiene Mijas, y ese es el único escollo para salvar, y en el momento que esté resuelto, las obras empezarán de forma inmediata, ¿no? Con el primer tramo que llega hasta, para que nos entendamos, desde Carvajal hasta el Hotel de los Elefantes, que es lo que comúnmente llamamos aquí en Mijas Madras, ¿no? La idea es, para que todos los espectadores lo entiendan, es que uno se ponga a caminar desde el primer pueblo del litoral de la provincia de Málaga y pueda ir caminando, pasando por todos los pueblos del litoral y tenga acceso a ir desde una esquina a la otra sin tener que romper ese caminar, ¿no? Correcto. Eso a su vez, también, en la misma senda paralela a la senda, tenemos previsto un proyecto para un carril bici. Como bien saben, la avenida del Sol la hemos reducido a un carril de ida y vuelta y se ha convertido en aparcamiento con ese carril que sobraba, tanto en un sentido como en otro. Pero, sin embargo, el carril más pegado a la zona del litoral está previsto para un carril bici, que el proyecto ya está finalizado y que tiene también una inversión que en este año 2018 esperamos ya sacar adelante a través de la concejalía de mi compañero Óscar. ¿Más cosas que tiene tu compañero Óscar que saca adelante? Sí, Óscar, bueno, los planes de asfalto que en el 2017 ya prácticamente están aprobados y que después del verano, para no molestar a los visitantes y a los ciudadanos, empezará nuevas calles a asfaltarse y ya trabajando también en el plan de asfaltado en el 2018. Con lo cual, creo que en el Armadena va a sufrir un cambio a nivel peatonal y de calzada bastante importante y, bueno, es uno de los proyectos que también lleva adelante mi compañero Edmar. También es verdad que tenemos a Beatriz Olmedo, que es concejala de Personal y Empleo, donde ella, bueno, está sacando lo que es el tema de organizar nuestro ayuntamiento, porque hay que recordar que hemos tenido 10 años de inestabilidad política, donde prácticamente tanto en lo que es la administración electrónica, que no la llevamos nosotros, que la lleva Juan Ramón, pero que al final funcionario que trabaja con nuestros ordenadores prehistóricos, porque todavía para aquellos entendidos en temas informáticos, aún se sigue trabajando con el sistema operativo XP, un sistema operativo que ya ni siquiera se actualiza en Internet, con lo cual imagínese lo que es trabajar con esos ordenadores. Y eso que hace ralentizar y paralizar mucho la gestión nuestra. Y ahí está Beatriz, lo que es modernizando mucho nuestra administración local a nivel de funcionarios, y por supuesto, una de las cosas que sobre todo conlleva un gran trabajo, porque además los planes de empleo locales, lo que es el plan Embellece Benalmádena, que seguramente para este mes mediado de agosto o final empiezan ya a incorporarse los nuevos trabajadores de este Embellece Benalmádena, que seguro va a haber un cambio muy radical en las urbanizaciones, en los acerados, porque son muchos los puestos de trabajo que durante seis meses van a estar intentando embellecer nuestro municipio. Una consejalía interesante, la de empleo, y a la vez complicada, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que bueno, parece que ya va mejorando, que vamos saliendo de esa crisis de la que hemos hablado durante mucho tiempo, pero bueno, que todavía no hemos salido de ella, y creo que esa es una consejalía importante, el dar empleo a los ciudadanos. Por supuesto, y además, tengo que decir también que las noticias sobre los resultados ya de desempleo en Benalmádena, vamos, digamos, disminuyendo de una forma muy acelerada, incluso por delante de otros municipios importantes, y aunque prácticamente ya estamos bastante por debajo de la media que hay en Málaga, no estamos contentos con ello y seguimos trabajando porque, sin lugar a dudas, lo que queremos es tener una tasa de desempleo de las más bajas de España, ¿no? Porque un municipio como Benalmádena, donde el motor económico es el turismo y el servicio, creo que tenemos posibilidades para llegar a una tasa baja, sin dar números porque evidentemente es complicado, pero estar contento y satisfecho con esa tasa de desempleo que todos podamos decir, bueno, bien, está bien. Entiendo que ahora en verano es mucho más positivo porque ahora mucho más empleo, lógicamente. Claro, pero también tenemos esa meta, por eso estamos trabajando en la Avenida del Sol, en la senda litoral, en el carril bici, porque uno de los proyectos que tenemos también, que esos hoteles que cierran después, normalmente la fecha del cierre, 31 de octubre, ya no abren sus puertas hasta abril y entonces lo que queremos es romper la estacionalidad y que los hoteles abran los 365 días del año porque eso al fin y al cabo es lo que genera riqueza para nuestro pueblo y empleo, por supuesto. ¿Y qué hay que ofrecerle a los hoteles para que, por ejemplo, rompamos esa estacionalidad, para que sigan abiertos y para, bueno, porque tenemos la suerte de vivir en una provincia que tiene sol 300 y pico días al año, por lo tanto, bueno, que turismo casi siempre hay? Pues, a ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? La verdad que desde la administración local intentamos siempre, de alguna manera, compensar un poco esas ayudas que desde nuestra humilde posibilidad de que tiene el ayuntamiento, pues algún tipo de subvención con el tema de basuras y agua. Sin embargo, creo que también el pilar fundamental para conseguir que estos hoteles estén abiertos todo el año es que nuestro ocio y nuestro servicio esté funcionando y trabajando durante todo el año porque cuando cierran los hoteles también parque de atracciones Tívoli, Selvomarina, todo este tipo de atracciones que al fin y al cabo son familiares, también tienen sus cierres. Abre los fines de semana, ya no abre diariamente y claro, todo eso tenemos que conseguir que entre todos apostemos por sacar adelante y que se trabaje durante el año entero en nuestro municipio y para eso tenemos que estar hecho una piña porque depende un poco del empresario, del político, de la administración autonómica y, por supuesto, de la administración central. Bernardo, hemos hablado de tus dos compañeros, todavía no hemos hablado de tus consejalías, ¿no? Bueno, la mía, pues, transporte y movilidad, sí, apertura, vía pública y comercio. Bueno, desde comercio, bueno, llevamos trabajando bastante tiempo, tenemos bastantes eventos anuales como es el Zoco Árabe, las pasarelas de moda, las ferias del marisco, algunos mercados medievales que también hacemos durante todo el año y, por supuesto, la promoción permanente de lo que es el comerciante a través de la noche en blanco, que también estamos preparando para después del verano y, bueno, lo que es el comercio nunca para, ¿no? Porque la verdad que tiene muchos eventos. Afortunadamente. Sí, yo muchas veces me comparo con la compañera Ana Sherba, ¿no? Está con la de festejo y estamos prácticamente en la cultura festejo y comercio, son las concejalías. Hombre, por supuesto, festejo con una gran diferencia y con respecto a los demás, pero siempre está muy ocupado en pensar en todo lo que conlleva la delegación nuestra para que, al final, lo que queremos es que el visitante, el ciudadano nuestro, no se vaya a otros municipios a hacer sus compras y ofrecerle siempre algún tipo de reclamo a través de eventos o a través de cualquier tipo de iniciativa para ayudar un poco a que el comercio facture un poquito más, que es lo que queremos, ¿no? Y después, bueno, también transporte urbano, que desde la empresa pública InnoVe, del cual soy el consejero delegado, pues, bueno, tienen la labor y la gestión del transporte urbano municipal y hemos creado una nueva línea, que es la línea 105, que se puso el 24 de junio, se puso en marcha, donde esta línea que le dice en el Búho empieza a las 10 y media de la noche y está hasta las 5 y media de la mañana los fines de semana, viernes, sábado y vísperas de festivos, ¿no? ¿Eso es solo para el verano o también se va a mantener...? De momento lo tenemos solo para el verano. Es una de las cosas que es la primera vez, estamos haciendo una prueba y después del verano vamos a ver qué resultado ha dado, porque le tengo que decir, esto no sale gratis, los autobuses estos normalmente son deficitarios, como es normal, el transporte público es un transporte público y es un servicio que damos y que esto a la empresa le ha supuesto 25.000 euros simplemente poner en marcha este medio, ¿no? Y también hemos ampliado la línea 103, que está funcionando perfectamente y además ha sido muy bien recibida, ampliando, digamos, las distancias entre horarios y la verdad que esa sí que es un éxito porque es la que diariamente coge todos los vecinos y visitantes, ¿no? Y esa también está funcionando bastante bien, ¿no? Además de Innoven, pues también llevamos un tema de la publicidad, las vallas y demás, que este año hemos superado concretes los beneficios, dando un beneficio de más de 400.000 euros, casi triplicando que otros años anteriores. Que no está mal. Además que era una empresa y cuando yo llegué, pues había dado 100.000 euros, pero estaba en una situación de posibilidad de cierre, ¿no? Y sin embargo hemos conseguido que sea autosuficiente y que, bueno, que no tenga que vivir de subvenciones del ayuntamiento para mantenerla ni del Estado, ¿no? Prácticamente no recibe nada. Unas subvenciones que recibíamos por parte del ayuntamiento para el transporte, lo rechazamos y ya se paga desde nuestras propias empresas públicas. La rotonda de Telefónica, Bernardo, ¿hay problemas con esta rotonda? Sí, la verdad es que la rotonda, madre mía, lo que está... Bueno, voy a explicarlo... Los problemas que está dando la rotonda. Porque las cosas hay que explicarla bien, ¿no? Y para evitar siempre suspicacias en este tipo de cosas, y no vengo a hacer ni a sacar rédito político de esto, porque aquí cada uno tiene una parte de culpa. Nosotros cuando llegamos, mi compañero Oscar tenía ese proyecto en un paquete de una subvención de diputación, donde venían tres obras. La avenida del Chorrillo, en la Madena Pueblo, la calle Antonio García, alcalde Antonio García, en Arroyo de la Miel, y la rotonda de Telefónica con Antonio Machado. Es un paquete, una subvención, que estaba en un millón quince mil euros, creo, aproximadamente. Y bueno, nosotros lo que hacemos es... El proyecto está ahí, el dinero está ahí, vamos a hacerla. No pensamos en ningún momento si esa rotonda era efectiva. Iba a dar problemas, no le iba a dar. Damos por hecho que tenía todas las bendiciones, ¿no? Que era para bueno, lógicamente. Bueno, pues esa rotonda, en el momento, yo como concejal de movilidad, en el momento que veo yo un poco la marca y casi veo ya la fábrica, la fábrica que dice, que hace la constructora, en lo que iba a quedar, yo dije, esto a mí no me cuadra. Digo, vamos a esperar porque siempre estas cosas te sorprenden, porque la gente suele criticar los comienzos de las obras y sacar los defectos, cuando todavía no termina. Yo preferí que terminara, pero evidentemente una vez finalizadas las obras, nos dimos cuenta de que esa rotonda no era efectiva, era peligrosa, y de hecho la teníamos cerrada, no la teníamos abierta al tráfico, porque entendíamos que podía darse un problema. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, teníamos unos informes de los técnicos municipales, pero no teníamos el informe de la policía local sobre la viabilidad de esa rotonda. Es lo que hicimos, nada más que vimos la problemática, y a nosotros, pues ya hace tres semanas aproximadamente, la policía, entrevistando a los taxistas, a los choferes de los autobuses de Portillo, y por supuesto con su propia experiencia, nos informa de que esa rotonda no tiene sentido y que además es peligrosa. Ahí es donde estamos preparando nosotros una moción para que en el pleno se tomara la determinación de qué hacer con ella, porque si la eliminamos por completo, tenemos que devolver la subvención, y eso se pone en los casi 40.000 euros que van a la basura, así de claro. Modificarla es una opción donde no hay que devolver el dinero, prácticamente ya no sería rotonda, sería un corte manteniendo un poco la estética y demás, y la otra prácticamente es reducir los carriles. Hay tres opciones, que al final va a pleno el próximo día 10, y que entre todos los que estamos, pues tenemos que decidir. Y de aquí dejar claro que es cierto que ese proyecto lo hace el PP en su etapa anterior, y que tienen su culpa porque no habían pedido los informes a la policía local y demás, pero también es culpa nuestra hacerlo y no modificarlo y no haber actuado en su momento para resolver el problema que tenía. Con lo cual es un tema que tenemos capacidad para autoculpar y decir, me es culpa también, y por parte de ellos también, espero que también así sea. Y no utilizar esta rotonda como arma arrojadiza de unos y otros y ya está. Creo que lo mejor es tomar una decisión entre todos y hacer lo mejor para la seguridad de todos los conductores de la madre. Bernardo, tenemos muchos más temas que hablar, pero eso no ha ido el tiempo de las manos. Bueno, qué rápido. Parece que no, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros todas las cosas que nos ha contado, pero tenemos ocasión en otros próximos programas, lógicamente, de poder seguir hablando de Benalmádena, que es lo que nos interesa a todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, la próxima semana volvemos nuevamente. Seguimos hablando de Benalmádena, seguimos hablando con más representantes del Ayuntamiento del Municipio y seguimos velando por los intereses de Benalmádena. Que sean muy felices y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!